Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Salas y me da muchísimo gusto estar aquí en este grupo de mensajeros aromáticos compartiendo salud y bienestar con nuestros aceites esenciales. Hoy les quiero hablar de un aceite muy especial que se llama purificación. Este es, a ver si aquí se puede notar, bueno, aquí está, purificación. Este aceite contiene hierba limón, contiene romero, melaleuca, este contiene mirto y citronela. Lo podemos utilizar ampliamente este aceite porque tiene un aroma muy agradable a limpio, cítrico y así que como su nombre lo dice, purificación. Si tú agregas unas cuantas gotas en el difusor, si eres nueva o nuevo utilizando los aceites, te recomiendo que utilices de dos a tres gotitas y entonces tú sientes el aroma. Si crees que quieres un aroma como más intenso, más concentrado, tú vas aumentándole las gotitas hasta que tengas el aroma que, o más bien la intensidad del aroma que a ti te gusta. Entonces, si lo pones en el difusor, en una habitación, lo que va a hacer este aceite es que va a purificar el aire que está en esa habitación con un aroma sumamente agradable a cítrico, a limpio. Ahora, te voy a decir de qué otra manera se puede utilizar. Si, por ejemplo, tienes momentos que estás en el jardín con tus hijos o disfrutas de en la tarde tomarte un tecito o algo en el jardín y por ahí andan algunos mosquitos o alguna hormiguita que por ahí te picó, te mordió. Entonces, digo, una mordidita de hormiga, ¿verdad? Que de pronto pues llega a ser molesto en la piel, lo que tienes que hacer es mojarte el dedo con la purificación y te lo colocas donde sientas la molestia. Buenísimo para eso. Otro uso que le puedes dar a este aceite es, por ejemplo, cuando estás cocinando y que o se quema la comida, como a mí ya una vez me pasó que se me quemó la comida y ya se imaginarán la humadera, dejé la comida ahí cocinándose y yo me fui a mi habitación a hacer unas cosas, se me fue la onda y se me quemó la comida. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues inmediatamente bajé cuando sentí el olor a quemado, abrí ventanas, puse abanicos a que se saliera el humo y pero aún así se queda el aroma, aunque se haya salido el humo, se queda el olor a quemado. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues fui por todos los difusores que me encontré que yo tenía por ahí porque tengo varios difusores y vámonos. A todos les puse de 5 a 6 gotitas de purificación en cada rincón de la casa que como que se había quedado penetrado el aroma y en menos de, no sé, en menos de una hora ya mi casa se había ido ese olor tan desagradable a quemado. Entonces, lo puedes utilizar para eso o simplemente estás cocinando algún alimento que tenga un aroma fuerte, por ejemplo, el pescado, el atún. Por ejemplo, a mi hijo no le gusta cuando estoy cocinando el brócoli, el aroma que suelta como cuando se está cocinando. Me dice, mamá, no, ese olor no me gusta. Entonces, yo ya sé que después de haber cocinado, enciendo mi difusor con este aceite de purificación va a purificar el ambiente, el aire que está ahí y los aromas desagradables se van, se van, se van, se van. Los aromas húmedos, los aromas del perrito cuando entró a la casa y que de pronto pues no lo has llevado a la estética canina y tiene su aroma corporal fuerte y quieres que tu casa huela a limpio, pues este aceite de purificación. Puedes también utilizarlo en tu automóvil, una motita de algodón, un pedacito de algodón, le agregas unas de dos a tres gotitas y vuelvo a lo mismo, si eres nueva, si eres nuevo, utilizando los aceites, comienza con una o dos gotitas, lo pones en la rejilla de donde sale el aire acondicionado de tu automóvil y verás que el aroma es muy agradable, siempre a limpio, a cítrico. Este, ¿de qué otra manera? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, un pañito que sea de, de, un pañito de tela que sea de algodón, ahí le vas a agregar unas gotitas del aceite de purificación y lo vas a poner en el último secado o en el secado, más bien en el secado de tu ropa. Este, ¿qué te puedo decir? Cuando sacas la ropa huele a limpio, a fresco. Este, ¿de qué otra manera te puedo decir que se puede utilizar este aceite de purificación? Por ejemplo, en los tenis de los chicos, cuando recién llegan de, de, de hacer algún deporte, alguna práctica deportiva y que tienen cierto olor característico, bueno, te recomiendo que lo saques a, a que les dé el sol, ¿verdad? Le pones una gotita de purificación a cada, a cada tenis y eso va a ayudar mucho a, a disipar los aromas. Si es muy fuerte el aroma de, el aroma desagradable, ¿verdad? De los tenis, puedes, este, en una bolsita plástica Ziploc, ahí agregas media taza de bicarbonato de sodio y a ese bicarbonato de sodio en la, en la bolsita de plástico le vas a agregar de 5 a 6 gotitas de purificación y la bolsita la cierras y la vas a agitar, la vas a agitar, la vas a revolver y ese, ese polvo cargado con el aceite de purificación, vas a vaciar la mitad en un tenis y la mitad en otro tenis y lo vas a dejar así por lo menos 24 horas. Luego, pasado ese tiempo, pues le sacudes el, el polvito y verás que ese tenis ya no va a oler como olía antes, ¿verdad? ¿En qué más te puedo decir que, que lo podemos utilizar? Pues básicamente son, son los usos, es uno de los aceites que, que yo sepa que no, que no se toman, más bien es uso aromático 100%, en, en, como te digo, ya sea en el difusor, igual y también puedes preparar un spray, o sea, una botella de cristal de por lo menos 120 mililitros utilizando agua destilada. El agua destilada es la que compramos en el supermercado que es apta para ponerla en tu plancha al vapor y que planchas al vapor, bueno, es agua destilada, se la vamos a agregar a un frasco de cristal con atomizador y vamos a agregarle, pues ya te digo, si eres nueva o nueva, de 6 a 8 gotitas y este, y lo vas a esprayar en las cortinas, en las almohadas, en las sábanas, en los, en los sillones, todo eso va, va a ser que tu casa huela completamente a limpio, que cuando tú te sientes en el sofá digas, wow, qué rico huele, o sea, fresco, limpio. Otro consejo que te doy es en el baño, en el papel sanitario, o sea, tienes el, el rollo de papel sanitario y en la parte interna de, de lo que sujeta todo el papel, ahí le vas a agregar de 3 a 6 gotitas de purificación y lo colocas en el portarrollo. Entonces, cada vez que jalen el, el papel sanitario, este, va a girar el cartoncito que sujeta el papel sanitario y va a salir el aroma de este aceite de purificación muy agradable. Otra manera también de utilizarlo es una vez que hayas hecho tus necesidades, bajas la palanca de, del, del desagüe, del tanque del baño, se va todo lo que se tenga que ir y una vez que estando limpio ahí, le arrojas una gotita, una gotita o dos gotitas de purificación y listo. En lugar de usar esos sprays para, este, eliminar olores después de ir al baño, de esos sprays sintéticos que pueden causar alergias, usa lo natural, regresa a la naturaleza utilizando nuestros aceites esenciales John Leading, que son aceites 100% puros, orgánicos, potentes, que realmente cumplen la función para lo que fueron hechos. Entonces, pregúntale a la persona que te invitó a este, a formar parte de John Leading, pregúntale si este aceite está en promoción. Cada mes John Leading lanza una promoción, cada mes, y es válida durante todo el mes. Así que tú tienes la oportunidad de ganarte este aceite o otros aceites que estén en promoción en tu país, en tu ciudad, pues más bien en tu país. Y si juntas o compras determinados puntos, te lo puedes ganar, te lo puedes llevar gratis. Así que, ten en cuenta eso, que John Leading te premia por las compras que tú haces y te regala aceites por haber comprado determinados puntos. Así que ya sabes, si quieres ganarte este aceite, revisa, revisa en las promociones, llega a los puntos que se requieren para que te ganes este aceite y lo vas a recibir gratis hasta las puertas de tu hogar. Entonces, pues bueno, más que todo eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y nos estamos viendo en un próximo video para compartirles más cápsulas de salud y bienestar con nuestros aceites esenciales John Leading en este grupo tan bonito, en esta organización o en esta comunidad tan bella como lo es Mensajeros Aromáticos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto en otro video. Hasta pronto. Bye.